Música Hola, muy buenas a todos, somos Grouchy y Yoki y estamos en... Minecraft, y ya voy en busca tuya de, como siempre, detrás de un árbol escondida, como no Estoy delante tuyo, por si no te da cuenta Bueno, habrá que empezar a matar ovejas, ¿no? Hay que aprovechar que tenemos por aquí unas cuantas Yo primero corto madera Vale, yo voy a por las ovejas directamente, ven aquí, perraca No huyas, cobarde Mata las 8, o las que haya, yo he contado 8 Otra cosa es que se dejen matar Vale, tengo una Ya queda menos Coño Eh, no, gracias Me vale con matarlas a manotazos Ven aquí, no me de la espalda No me de la espalda y muere Eh, ¿dónde está la marrón que hace un momento aquí? Ahí está Ven aquí, amiguita Muérete ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Lo he visto aquí? Dame la manzana Eh, ¿hay alguna oveja blanca más por aquí? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! He visto un árbol que quiero esa madera, tío Quiero esa puta madera Ah, pensaba que habéis encontrado a Kenny No ¡Oh, Dios mío! He encontrado a Kenny No sería, Dios mío, he matado a Kenny Yo lo cambio, ya sabes El próximo capítulo me pongo la skin de Kenny Venga, va Eh, bueno, tengo ya cuatro de lana Tengo una marrón y tres blancas Y ya que esto voy a matar la oveja que vienes al lado Está grabado Pero por puro placer Ven aquí Tú lo he hecho un hacha, eh Así que Mata a los cerdos Ven aquí, no huyas Que no huyas, te estoy diciendo Mira, mira Minaka, minaka Pues me parece que el mapa que hemos hecho Es una puta isla En serio Un coco Que no sirve un parada O sea, estamos en una isla en survival Muy bien Espérate, espérate Que no sé, que no sé Eh, pues ¿Dónde vamos a hacer la esta? La casa Pues no sé Eh, estoy Estoy viéndonos arbólicos por ahí muy majos Igual que como voy a echar un nado hasta ahí Como David Meca Ya si eso Eh, sí Que me voy a hacer unos nados en frente Que veo que hay mucho árbol Yo sigo en la isla esta Ay, Dios No, por favor ¿Qué pasa? Eh Hay una casa Muy maja al lado de De los árboles estos ¿De una bruja? Eh, no Hay lava por encima Eh, no Debe ser parecido Oh, no Oh, no Dios mío Esa es la del La del boss de fuego, tío ¿En serio? ¿Tan pronto? Joder, pues sí que estamos bien, sí ¿A qué me hago la casa a la hora por joder? Eh... Se te quemaría ¿Qué va? Uh, madera Primer logo conseguido Wow Hay un panel de abejas Debajo del agua Me toca hacer el pelo ¿En serio? ¿Dónde? Ahí Ah, bien Perfecto Buen sitio Quita Deja a la maestra Bueno, bueno La maestra Eh, no se pica Que vaya fail Ah, vale Toma madera Eh, vale Yo estoy picando aquí madera como un capullo Y ahora el lag me echa para atrás Perfecto No te acerques mucho a la casa ¿Por qué? Si es divertido Sí, pero Cuando te mate me voy a radio Que sí Eh... Eran tres de lana Eh, vale Pues tengo que matar a una oveja Vale, era del revés Opa, yo Para hacer las camas Tengo que matar a una oveja más Que acabo de ver por aquí Te iba a decir ahí Tienes Vale Muere, perraca Muere Pues... Vete con Carmen Eh, sí Sé hacerlas ¿Castor, tío? Cierto Es perro el ornitorrinco Es un castor No es un ornitorrinco Da igual Es perro el ornitorrinco Y fuera ¿Por qué? Porque lo digo yo A ver Las mierdas estas, tío ¿Pero qué es esta mierda? Si no se puede ni 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 hacer nada con esto No te digo nada Y te lo digo tú ¿Qué me ha dado el castor, chaval? ¿Y esto qué es? Y... En fin Pues nada, vamos a talar madrigo Tengo un hacha Tengo un pico Coge la mesa Cuando termines Usted A su orden, eh Tengo 60 palicos Y me he quedado sin madera Aupa yo Vamos a replantar los árboles también Veo otro árbol De los que me molan a mí Bueno, ya nos encontraremos Y tal, eh Sí, sí Tú cuando se me haces una pérdida Al móvil de crafteo Creo que deberíamos coger a alguien Eso lo creo, eh ¿Cuánta quieres? Pues hombre, un stack No vendría mal Otra cosa es que el lag me deje Tengo 51 semillas ¿Tanto? ¡Qué un puto árbol! ¡Qué buen día! 12, perdón 57 Da igual Es una pasada 28 ¡Ay! ¿Ve buscando terreno Para hacer la casa? Eh, sí, buscar ¿Qué mierda es eso de adelante A un bosque de estos raros? ¿Qué es esto? Ah Bueno, yo de momento tengo 25 de arena ¿Estoy viendo un pelícano? Sí, 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 sí Estoy viendo un pelícano Un puto pelícano Pero está muy lejos ¿Yo caí en la jungla, no? Pues claro ¡Caú, Wendy! Se iba de un árbol No lo sé Y yo aquí como un capullo Me la voy a pegar ¿Qué cojones estoy viendo yo en el agua? Ah, joder Si es un pelícano También, coño Joder, es que desde lejos Se veía algo raro Se veía como esqueleto Hemos visto el mismo puto pelícano Te estoy viendo Yo también te veo Ahí a lo lejos Veo una cosa azul Exacto Te veo a lo lejos Y bueno Tengo ya 52 de arena Coño, una manzana A por ella que voy ahora Yo tengo 6 Eso, eso Tú encima dame envidia Es que tengo hambre Y ahora me quedan pocas Joder ¿Hambre el que tiene mi muñeco? ¿Qué rol? Te voy a comer mía, perra Uh, dos manzanas Sí, señor Se está echando la noche Lo sé Pero tenemos camas, ¿sabes? No, perdona Las tengo yo Que es diferente Eh, ¿cómo es esto Que acabo de romper La mesa de crafteo Y vuelve a aparecer? Oh, oh Acabo de encontrar Árboles de... Ah, vale Nada Que no me dejaba romper La mesa de crafteo Árboles Eh, yo veo que te has dejado Por aquí un poco de madera O estará bugueada Porque no quiere venir A mi inventario O sea que está bugueada Pues nada Ah, el pajarito verde Venga Eh, ¿por qué me pone aquí Que tengo una cosa blanca Por aquí cerca? Porque son los árboles esos raros En que estoy en los árboles raros Raro, 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 raro Interesante Yo estoy aquí con Dos conejos Y el hermano de Perry Y el ornitorringo Mirale, que Perry Es un ornitorringo Eso es un castor Da igual Que yo estoy con el castor Que es el hermano de Perry Y el ornitorringo Es el hermano de Octao Dibia, Fer Eh, estoy Estoy donde los perretes Eh, que estás donde Pues pronto me encuentras Estás donde los árboles gigantes, eh Eh, a ti no sé Pero a un zombie Si que le acabo de encontrar Venga una bruza zombie Bueno, tengo dos semillas No, nada, nada Están cayendo semillas Hola, zombie Hola, zombie No te veo, tío Están cayendo semillas Y no me deja Cogerlas en mi inventario Muy guay Lo tienes lleno Eh, no creo Ah, vale Ahora Un creeper, tío ¿En serio? Opa, creeper style Venga, creeper Eh, ¿dónde has dicho que estabas? Que no te veo En los árboles de rey Pues mira a ver si bajas un poco por aquí Anda Eh, a ver Eh, vale Ya estoy viendo tu nombre Por fin Verás tú Qué guay La leche que me voy a meter Eh, vale Te he perdido el nombre No me he movido No me he movido Eh, vale Ya te veo Ya Estoy a tus espaldas Yeah Toma carne Zombie ¿Quieres? Vale Todo sea Por alimentarme un poco Toma, onda Toma Me das pena Bueno, bueno Mira, mira En tu cara Carne de zombie Lo loco que estoy Que viva los castores Yo por ahí no iría ¿Por qué? Eh, opa Creeper style Venga fiesta Hola, hola Hola, hola Que voy a atacar Con el arquero Voy a atacar Con los castores Venga un abrazo Yo mientras voy a matar A una gallina Corre Corre Eh, vale Se ha matado solo la gallina Y hay un arquero Pues Muérete solito Venga Lo acabo de notar Lo acabo de notar El arquero ¿Sabes? ¿Sabes qué? ¿Qué voy a hacer? Lo típico Un agujero en el suelo Y me voy a encerrar Oye, pues no estaría mal, eh Mierda Que tengo hambre Y no he comido aún Joder Joder Me está pegando un zombie Y un castor ¿Pero qué es esto? Entra Entra el agujero Entra el agujero No, que yo soy más listo Soy más listo que ellos Venid, venid ¿Qué tengo para vosotros? Vamos ¿Por qué viene el castor también a por mí? No, en serio ¿El castor vino a por mí? Pues ni idea Venga, Nabruzo Espero que voy para allá Les he despistado Pero creo que Vale, muy bien Alguien me acaba de disparar Venga, sí Muy, muy majos todos Ahí os quedáis majos Sí Sin comida Estoy sin comida Y con medio corazón Espero que se esté viendo algo Espera que vea tu nombre Porque estoy oyendo lava Y no me mola un huevo ¿Sabes? Vale, ya veo tu nombre Pues ahora ya tenemos casa Provisional Mira lo que es la casa Ah, bien Pues ahora venga A dormir se ha dicho No puedo dormir ¿En serio? ¿En serio? Oh, malditos monstruos Al narices No me fastidies, hombre Espera Y hay castores Y hay castores, tío Sí ¿Que vienen a pegarme Los castores a mí? Sí Si solo tengo una bebida No creo No creo que los castores Cuenten Vamos, vamos, vamos Aprovecha Duerme, duerme Estoy durmiendo Estoy durmiendo Estoy durmiendo Relax, relax A la toda tu gente Si es que ¿Por qué hay un zombie Si estamos bajo tierra? Porque estará encima Y se estará quemando Vale, gracias No me jodas Tengo que hacerme otra vez Toda la maldita isla Sí, sí Tú encima ríete ¿Será posible? Te veas un pico Sí Te veas un pico Me voy a llevar tu tumba Dios, malditos chums Cargar de una vez Que no sé dónde estoy Eso digo yo ¿Por qué? Pierdas Algún día cargarán Los chums Y llegaré Hasta nuestra casa ¿Qué casa? Te has roto las camas No jodas Las tienes que tener tú Has roto las camas Las tienes que tener tú Las camas Pero has roto las camas Ya no sirve nada ¿A quién se le corre a romper las cosas? A mí Si estaban en mi inventario Me ha dado una cabeza de castor Ah, bien Es para que la quiero ¿Eh? Hostia, tío ¿Qué cojones? Hola Tengo un coco Y un pingüino Un pingüino Un pingüino Tienes un puto pingüino Esto es muy raro Si yo lo cogería Pero es que no sale nada Y viniendo hacia aquí Me han dado un coco así De la nada Uh Que no me salen No No me salen No me salen Tío para allá Tío para allá Que te es recto Tío para allá Pues a mí me pone que no Tengo yo las camas Y porque hay un puto castor Esperándome Ah, bien Muy rico, sí Eh, por ¿Por qué no me deja coger las cosas? Estaba defendiendo Bueno, no Son osos Ah, ah, ah Que me matan Que me matan Si yo te ayudaría Pero es que sigues abajo Dándome las cosas Eh, según esto sí Vale, ahora Vale, pero no me pegues Malditos castores de los Oye, ¿en serio Que no están las camas? Vale, pues no Ahí va Qué putada Ah, vale Eh, tengo billotas ¿Dónde está la mesa? Uy, uy, uy Eh, ¿dónde estás metido? Que no te veo Eh, acabo de salir Eh, yo también Eh, yo también estoy fuera Pero es que Ah, vale Ya te he visto Ya Anda Un huevico Me estoy comiendo Carne zombie Carne zombie Pues en busca De algún sitio Para hacernos la casa Sí señor Eh, yo estoy yendo Una gallina por ahí Por cierto Bonita flecha Que tiene Tendese la espalda Ah, sí Pues yo no me veo ninguna Ay, ay, castores Ahogaros Ay, hay carbón Esto es que pasa Que por la noche Son Son peligrosos Y por el día No hacen nada No Te está atacando Le pego yo Que es diferente Que sale así No es posible Toma Toma Andate Que tomadme Tomadme y te vas Lol Eh, ¿de dónde salió esa lava? Eso es solo preguntándome yo Por eso Por eso te iba a decir Si, yo he vuelto Por ahí No había lava Bueno, he vuelto Eh, pues me da que la clase No la vamos a hacer aquí Eh, no sé Pero creo que va a ser Más seguro esto Que hacernoslo en medio bosque Pues Si tú quieres aquí ¿Qué? El caso es que había que agrandar No pasa nada Tengo yo tierra de sobra Espera, Kito Espera, Kito Que tenía Que tengo el Tricapitator Digo, tengo el Y el Tricapitator también Lo tenemos Mira, mira Ven, ven, ven Voy, voy Por favor, ven aquí Espera que este quiera venir A mi inventario Voy A ver Sorpréndeme Si miras hacia allá Si miras hacia allá Tú miras para donde estoy mirando Y ahora No gires Y mira a la izquierda ¿A que ves petróleo? Ahora giras Ahora giras Y no se ve ¿What? ¿Pero qué es esto? ¿Maldito petróleo? Vale, habrá que planar Eh, sí Pero antes Pero antes Unas palas Unas palas No sé Pero que nos queda ya poquito tiempo Por no decir que lo hemos pasado ya Eh, sí Llevamos ya 21 minutos ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Ya te digo, joder No me había dado ni cuenta Pues si es que no da tiempo a hacer nada Venga, vale Hacemos de media hora Por 10 minutos más 10 minutos más Luego venga 10 minutos más Luego venga Correcto minuto Eh, sí Como Como las pruebas, ¿no? Mira ahora Ahí va, sí Tenía 20 más de De tierra Bueno, pues no pasa nada Sigamos aplanando ¿Qué es una pala? Mi mano es la mejor pala ¿Qué es una pala? ¿Dónde está mi mano? Que se quiten las palas Que luego si no con las palas Me cebo No tenemos carbón, tío No tenemos carbón, tío Eh Creo acordarme Donde he visto yo carbón Hace un momento Sí, donde los castores Sí, sí, sí Donde los Exacto Eh Sabes que hemos empezado De puta madre con las orejas Pero Nos estamos muriendo de hambre ¿Por qué no tenemos comida? Yo lo dejo caer Eh, venga, Nabruzo No pasa nada Si hay que morir Pues se muere No pasa nada Yo no quiero morir Yo no quiero morir Ya veremos Cómo solucionamos El tema de la comida Eh, tampoco lo pongas en todo Porque luego no puedo subir ¿Sabes, graciosa? Toma, anda Tengo un pasillo, tío Desde luego Está muy, muy graciosa, eh Ahora me voy para otro sitio Que mania tengo yo Lástima que no hay una skin Que no hay una skin De pitufo bromista Con la sorpresita Claro, claro Y te agapó Y te agapó Me sentó la jeca Eh, bueno Veo que solo nos queda Un trocito por aplanar Vale, me he quedado sin tierra Para mí que esta isla es muy pequeña Bueno, pero luego Con cultivos y tal Ya veremos Cómo lo hacemos Voy a chalar por aquí Más tierra Que total Esto no lo necesita Ah, bien Pero tú que pasar En la chala tumbas Todo el día Mangándome la tumba Si es que Tengo más mierda Y la que te falta Aún por conseguir No, porque alguna Una de estas de basura Por eso digo Que era un buen sitio Este para Para poner la casa Mira, nos va a venir bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues ya que tengo dos Y uno no está Es el negro Está aquí el negro El blanco se ha ido No me babes Por favor Hay que pesada Hay que pesada es la araña Madre mía Búscate un amigo Hay osos Hay osos Los mato No De momento no Hola osete Hola osete Tengo semillas Es tu día de suerte Es tu día de suerte Es tu día de suerte Día de suerte Yo tengo una Yo que va Completamente Yo siempre Paso del carbón Cuando tengo Un baúl lleno Digo Yo era de carbón Pues aunque tenga uno Yo siempre soy del que va Por carbón Bueno Se acaba de ir corriendo El gato No sé que ha visto Se acaba estrellando La puerta No sé por qué Pero si es mi gato Me he vuelto a quedar sin dir Muy bien Creo Yo tengo Un stack Vale Yo que tú Pondría ya las camas En vez de quedarte ahí Bajo el agua Me están en el lóbul Ah vale No sé si lo has visto Que es que veo Que la araña Que tenemos enfrente Nos va a visitar En breve Si no tenemos Antorcha Si no tenemos Antorcha Vamos a dormir Corre, corre, corre Antes de que aparezcan monstruos Corre Corre Y se santo Espérate ¿Dónde está la mía? Vamos ¿Qué hago en la hierba Esta que hay en el suelo? Alón creeper Alón creeper Joder Sería mucho ya Me cagaría en todo Me cagaría en todo Bueno, no nos ha visitado No nos ha visitado nadie Pues que vaya paisaje tenemos Nada más levantarnos Vaya arbolacos Tenemos ahí la lava Por eso Para mí lo importante Es la madera El resto ya Ya veremos Cómo lo hacemos Calla enano Si se oye de fondo Al gato Que estamos grabando Hombre Que se haga como el rey Pero por qué no te callas Eh, ¿cuánto más o menos nos hace falta de dig? Pues no sé Si traes dos stacks Que sean bienvenidos Como dice Alex Que sean bienvenidos Pues nada Le demos caña entonces a la dig Estoy viendo setes Vale O setes Setes Ay, desde luego A ver si te limpias los oídos más a menudo Te estoy viendo por ahí saltar No sé dónde estás Estoy en la isla Claro, como debes ver ¿Has visto la cara del cáncer? Eh, no, no la he visto De repente me spawnea De repente me spawnea Y digo Me dropea un Una cara Pero me quedo con una cara ¿En serio? Hijo de Eso es como cuando Hemos probado antes el mod Que ha salido un elefante Y me sale a mí la cabeza de elefante Que me queda como diciendo Esto que es el trofeo del rey Que desde luego Yo quiero un gol en dosos de madera Ah, los árboles esos Bien Castor es aquí Nadando Muy bien Muy rico Sí Eso mismo Los gomitis Vengo Vamos por el segundo stack de Dyr Hombre, ¿de cuánto tiempo? Ay, ay, tú con la pala Sí, señor Qué vaga eres Eh Tengo un arquero Que no me está ni Ni disparando Toma Vale, pues por el lag Me sale 50 años más tarde El disparo Por hablar Por hablar Ya me ocuparé Ahora enseguida De él Que me espere ¿Sabes que llevamos ya 30 minutos? ¿Cómo pasa el tiempo? Joder Eh, sí La doy Dispara Preparar el terreno Para una de casa Y preparar el terreno Para una de casa Vaya, la cogeremos No pasa nada Tengo 64 y 32 De arena Bueno, arena Tierra Sí, como a mí, ¿no? Que se me queda mirando No me da Sí, señor Que están de fiesta Yo creo que están cospirando Para ver cómo atacarnos Por la noche Ya que les gusta la madera Podrán echar una mano, joder Son castores asquerosos Desde luego Ah, odio el lag Me persiguen Me persiguen Cago en Manía de poner mal la div Bueno, si queráis una Al final la islita Va a quedar Grande, ¿eh? La va a ser más grande Que la isla perejil Eso dicen Desde luego Qué poco oculta eres Cómo es suerte Que no ven las noticias Vale, me he quedado sin dir Otra vez Muy bien Muy rico todo Sí Yo en breve Yo tengo cuatro muslitos Fuera, así que A mí me quedan dos muslitos Voy a guardar Todas las chorradas Que tenemos por aquí Bueno, que tengo Las chuches Mira, mira, mira Mira lo que voy a meter Mira lo que voy a meter Al baúler Wow ¿De dónde se ha capturado el carbón? ¿De dónde se ha capturado el carbón? De la fiesta de los De los carbón ¿En serio? No, no Si lo digo por la cabeza de Castor Que no me deja ponérmela Yo quería ponérmela Cago en ti Ni a mí, ni a mí, ni a mí Yo también pensé que También pensé que ¿Cómo aquí en Minecraft ¿Te puedes poner cualquier cosa? La cabeza esa Del esqueleto negro La cabeza esa Del esqueleto negro Creo que vamos a ir ya Despidiendo el capítulo Le llevamos ya 35 minutos casi Que te veo por allá arriba en el bosque Dígame Vale, caña Va, eso es fácil No, no es fácil No, un esqueleto y un creeper Y ya está Oye, ¿qué pasa? Yo me vengo hasta aquí Para despedir Y te vas todo A la isla Qué cabrona Claro, claro Eso dices ahora Claro Me da miedo el Castor ese Que está Bueno Que está a punto de ahogarse Vamos a verle de más cerca Cómo muere Si es que muere No sé Tiene cara de cabroncete Voy a morir Habrá que visitar El próximo capítulo ¿Dónde estás? Ah, bien Ahora, venga Sube Te gusta, ¿eh? Ahora, venga Sube Ahora sí, ahora sí Ahora, ya lo puedes reponer Bueno, y con esto Y un bizcocho Creo que ya es hora de despedirse Ahora sí 35 minutacos De serie Tenemos que ver Qué nombre la vamos a poner Dos tontas No lo digas dos veces, ¿eh? Que los ponemos echando leche Bueno, pues Como se suele decir Estas cosas Si os ha gustado La serie Like Favoritos Comentarios Y si no estáis suscritos Pues a suscribiros Algo que decir Bien Bien Colorín, colorado Y con una galleta Esto se ha acabado ¿No? Te la devuelvo Bueno, pues lo dicho Nos vemos en siguientes capítulos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!